Hola, buenas señores, ¿qué tal? Es la hora del té. Y de pensar un poco. Bueno, yo estaba pensando ¿Qué es lo que realmente mantiene el motor de la pedagogía, de las instituciones, de la educación? Es el ambiente, es el método pedagógico, es la filosofía es la filosofía de la escuela, de pedagogía son los profesionales que tienen en la plantilla, es más bien una cuestión de trasfondo, de, no sé, social o... En esencia, lo que yo creo que mantiene aparte de su pequeña mente infantil a un niño en la escuela, tranquilamente ocho o más horas a veces, es si pudiéramos explotar esa inocencia y en lugar de dejar escenitas para la posteridad como en tu casa, todas esas mierdas de los colegios como en tu casa, tal... No, no, niño, no te confundas Es que al colegio no vienes a pasarlo bien ni a estar aquí... Aquí se viene a aprender Yo no entiendo por qué a mí las monjas me hacían pasarme... Nunca entenderé, coño, por qué las monjas me hacían pasarme hasta las 5 de... De 12 a 3 o algo así, no recuerdo Nunca entenderé por qué coño hacían eso Y yo lo pasaba mal porque luego llegaba a clases, llegaba entotufado del almuerzo con ganas de sobarla y tenías que estar ahí dos horas, ¿sabes? No... Entonces... Claro... Si los institutos funcionaran de alguna manera no fueran esos sitios oscuros donde... De alguna manera tienes que involucrarte en alguna movida social Porque si no eres del resto, ¿sabes? Si no eres del resto, el resto no... Los llanos, los tibios, los que no impartan... No... Somos los héroes... Eres un Hollywood... Eres un Hollywood aquí emporrado, metido... Como un LCD... Que creíste que era de verdad... ¡Ay!